Te recuerdo como si fuera ayer Tus ojos llenos de amor que no me cansaba de ver El tiempo se nos pasó y todo fue en un instante Cuando nos dimos cuenta que ya no teníamos dieciséis Te di lo mejor de mí, sé que tú también, sé que tú también Me diste lo mejor de ti, sé que tú también, sé que tú también Éramos jóvenes, éramos jóvenes y era normal lastimarlos Prometimos amar para siempre, pero el destino quiso diferente Éramos jóvenes, éramos jóvenes y era normal lastimarnos Merecíamos más que memores, merecíamos hacer historia No culpes al tiempo, no, no culpes al amor Porque el amor no nos faltó, lo que faltó fue experiencia Te di lo mejor de mí, sé que tú también, sé que tú también Me diste lo mejor de ti, sé que tú también, sé que tú también Éramos jóvenes, éramos jóvenes y era normal lastimarnos Prometimos amar para siempre, pero el destino quiso diferente Éramos jóvenes, éramos jóvenes y era normal lastimarnos Merecíamos más que memores, merecíamos hacer historia Merecíamos hacer historia Merecíamos hacer historia Éramos jóvenes, éramos jóvenes, éramos jóvenes y era normal lastimarnos Prometimos amar para siempre, pero el destino quiso diferente Éramos jóvenes, éramos jóvenes y era normal lastimarnos Merecíamos hacer historia Merecíamos hacer historia